Yo quisiera que supieras cuán te extraño tu presencia aquí Y no puedo, no me atrevo, es que si te veo no sé qué decir ¿Por qué? Me queda claro que aquí tenemos fans de Sakura Tarkator No, casi no, ¿qué pasó? Y con esta pequeña introducción donde a todos ustedes les quebramos los oídos Empezamos nuestro podcast Sean bienvenidos a su espacio terror, sci-fi, anime, cómics y demás Donde compartiremos acerca de esas historias o personajes que son íconos en la cultura geek Mi nombre es RichieSpeedy023 y me acompaña mi amigo Ian alias Dante Pero que creen, el día de hoy les tenemos un super invitado de lujo super especial Nuestra queridísima amiga, Wendy Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estoy muy contenta de verdad por la invitación Muchas gracias por considerarme porque creo que hay más chicas, más fans que creo que deberían de estar acá Pero muchas gracias por elegirme a mí No, de qué Wendy, gracias a ti por tomar un poco de tu tiempo, de tu espacio Pues ahora sí, de tu vida diaria para compartir con nosotros Estar aquí como cada semana que estamos aquí molestando a la gente Que pues la gente normalmente nos escucha cuando están haciendo su tesis, su excel O están trabajando Cuando van en el tráfico acá queriendo matar a otra persona Exactamente Sin cuidarse por el coronavirus No, ustedes que no usan cubrebocas no nos escuchen Ustedes no Ustedes no nos escuchan porque son de esa cultura que no No son cultura geek amigos Un buen geek usa cubrebocas Pero a todos amas, te agradecemos Wendy por estar aquí un ratito con nosotros Disfrutar de este momento y pues a lo que nos truje chencha Pues sí, vamos a ver Claro que sí, claro que sí Eso es todo mi estimada Wendy Y pues bueno, como ya sabías tú y pues como lo hemos dicho pues ya varias veces Porque ya hemos tocado este temita por encimita Pues el día de hoy vamos a hablar acerca del anime Pero pues no de un anime así nada más digamos en general o de shonen Hoy vamos a hablar, hoy nos vamos a enfocar en el anime shouho Este anime shouho que bueno pues se le denomina shouho más que nada por lo que comentábamos De a quién va dirigido El anime shouho es un anime que va dirigido pues Híjole, es que luego de repente decir estas cosas Luego de, van a pensar que uno pues es acá machista Pero pues es que la cultura japonesa así es ¿no? Ah este, ah bueno sí, un poquito Tiende a separar géneros, tiende a separar géneros y familias De hecho, bueno no sé familias Pero bueno, el anime shouho es un tipo de manga o de anime Y vaya ya la redundancia Que es dirigido específicamente para chicas adolescentes Esto no significa que un hombre no lo pueda leer Pero es más dirigido Ya que sus argumentos son siempre pues muy inocentes Tenemos muchas historias de romance, de fantasía Y bueno, en este caso, poco a poco los personajes han evolucionado De una, digamos, una niña, una adolescente que tenía problemas del corazón A evolucionar, bueno esos eran los primeros shouho Ha evolucionado a ahora ser una pues chica de acción ¿No? Vaya, con superpoderes y todo Eso es lo que últimamente hemos tenido Uff, por supuesto Y claro que, mira, con o sin superpoderes las chicas Rifamos porque rifamos, eh Ah, claro, claro Yo, por ejemplo, yo no me podría aventar un parto La neta Yo no, yo Desde ahí, mira Ese es el superpoder que yo considero muy grande De las mujeres, aguantar ese dolor O sea, no parir Más bien aguantar ese dolorzazo Sí, mi respeto La neta No, qué cuestión Bueno, más allá de la cuestión del milagro de la vida Tengo que hacer un pequeño paréntesis Este, tuve que apagar la cámara porque Como ya habrán escuchado, hay un montón de niños corriendo y Los milagros de la vida Y los milagros de la vida Es una de las suyas Ok Ah, para nuestros amigos que nos están escuchando Pues nuestra amiga Wendy está en una fiesta Está desde su privilegio No, 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 no es mía No, es mía Está aprovechando acá de que Pues es Pero Pero bueno, dice Volviendo al milagro de la vida No, ¿qué creen? Que más allá de la cuestión meramente del dolor Pues creo que las mujeres Este Pues sí hemos aguantado pues Muchísimas cosas No nada más físicas Sino también mentales, psicológicas Pues muy, muy, muy cañonas Que a lo mejor yo me voy a escuchar un poquito Pero toda esta onda del Del empowerment femenino y demás Ajá Es relativamente a nuevo O sea, no tiene mucho Que esto se viene a presentar En el ámbito social, cultural y político A nivel mundial Ajá Pero me da Yo la verdad Por eso fue una de las cosas Por las cuales me enamoré de Sailor Moon Precisamente porque Era una caricatura que estaba Pues Fuera de todo lo común Digo, no tiene nada que ver este con El punto de comparación ni de nada Pero no tiene nada que ver con Ni con Dragon Ball Ni con Los Caballeros del Zodíaco A pesar A pesar de que también es un grupo de personas Muy maniquita la cosa de luchando Del bien contra el mal Ajá Pero sí rompe muchos estereotipos De hecho Muchos, muchos, muchos Porque para empezar La vestimenta, ¿no? Que también fue una cosa que a mí me encantó Que digo Güey, traen unos taconcísimos Traen unas Súper chiquifaldas Como le hacen en la pata Sí, a mí también me encantó O sea, yo no me quedo Pero Las que traían taconas Nada más eran esta Mars y Venus, ¿no? Porque Por ejemplo Júpiter La verde La alta alita Traía como botines Ajá Y esta Usagi Bueno, Serena Traía como bota grande, ¿no? Ah, no, sí Pero yo lo que me refiero Es que Traían taconalto Vaya O sea Casi todas Traían taconalto El modelo El modelo Sí variaba mucho Variaba en la cuestión De que unas Traían zapatillas Otras Traían Otras Traían Botas Otras Traían ¿Cómo se llama esta? Un tipo de zapatilla Que trae este correíto Se me fue el nombre Pero sí Pero sí En general Todos traían Este Traían Patillas Y unos modelos divinos Bien chicas Bien divis Divis Pero un punto que dices Wendy Que es muy importante Y sí, la verdad Como tú dices Esta situación Del empoderamiento De la mujer Yo creo que ahorita Tiene su auge Gracias a lo que son Las redes sociales Pero siempre ha existido Y por ejemplo Como tú dices Sailor Moon Es un parteaguas Que llegó aquí A Latinoamérica O bueno Precisamente a México Y en su momento En los años noventas Porque bueno Yo la vi en los años noventas Porque soy mucho más viejo Que ustedes ¿Sí? Y pues igual Era increíble ver Eso sin duda amigo Era increíble ver En ese tiempo Ay, ¿cuál viejo? No, si estás En lo mero mero De tu cerebro El troco es la cerveza ¿Por cuál cerveza? ¿Cuál cerveza? Es que ya me la tomé Perdón No, no ¿Cuál cerveza? No, no, no Acá puro sake Puro sake Ah, sí, cierto Puro sake Y es Arigato Arigato Y este O sea, sí O sea, era muy Muy, muy Era muy impresionante Ver cómo existía Como tú lo acabas de decir Este cambio de rol Donde los que peleaban Por el bien y la justicia No eran unos chicos O eran unos señores O unos chavos Sino que eran unas niñas Porque prácticamente Ellas son Adolescentes Bueno Están en la pubertad Entre los 13 y los 15 años Igual que los caballeros del Zodíaco Y era muy increíble ver eso 14 para ser exactos ¿Cuánto? 14 para ser exactos Ah, mira, fíjate 14 años Tenían Todas, ¿no? Creo que sí Todas Este Bueno, las 5 Desde Serena hasta Mina Tienen 14 Tienen 14 Michiru Michiru y esta Ay, se me fue su nombre ¿Michiru es la del pelo azul O la de güera? No, la güera Esta Pero ellas son Eran lesbianas Haruka Ajá Nuestra Trancontrovertida pareja Sí, está Haruka y Michiru Ellos estaban en prepa Y bueno Setsuna Setsuna tiene Lo que es Setsuna Y esta Jotaru Bueno Tienen todos Todos los años Ajá Sí, sí, sí Sí, porque hay que recordar Que una es Guardiana del tiempo Y la otra es Guardiana de la destrucción Y están desde Desde hace muchísimo tiempo En la historia Ajá Están desde Incluso desde el milenio de plata Ajá Sí, efectivamente Acá Cabrón O sea Cuéntanos, Wendy ¿Tú sí has leído el manga? ¿O solo has visto la animación? No, yo estoy hablando del manga Porque Bueno Si no tomamos en cuenta Lo que son la historia De Sailor B O Sailor Venus Que son dos tomos Ajá Cuando empiezan a contar La historia del milenio de plata Este Hace su primera aparición Jotaru Ah, ok Como Sailor Saturn Y nos empieza a contar Por qué se destruyó El milenio de plata Ah Spoiler Perdónenme Spoiler Para los que están leyendo el manga No te preocupes Yo no lo voy a leer O sea Tú, tú Cuéntalo Tú cuéntalo Porque está muy, muy bueno De hecho Es lo que ellos Cuando me preguntan Que si recomiendo leer el manga Yo sí les digo Sí, pero Siempre y cuando Sean mayores De 18 años Por favor Porque la verdad Es que No es este No tiene nada que ver Con el anime Yo apenas Sobrepaso eso O sea Sí lo puedo leer De hecho De hecho De hecho sí Fíjate O sea Yo de Sailor Moon Conozco nada más Lo que es la serie de anime Sé cositas Como por ejemplo Sailor Moon R Fue invento De la televisora En lo que hacían más capítulos Es el clásico relleno ¿No? El Sailor Moon R Y que todas las demás De ahí en fuera Todas las demás Eran canon Pero es lo único que sé Y también algo que sí sabía mucho Es que el manga Sí El manga Es mucho más explícito Y más maduro Que el anime Eso sí 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 De hecho nos muestra A una serena Tsukino O Usagi Tsukino Muy Pues sí Muy madura Muy madura Nos presentan A un Darien Encantador Divino Este Pero eso Siempre ha sido así ¿No? O sea Desde que Entró ¿Qué crees que no? O sea Le quitan esta parte Esta parte Digamos Arlequinesca Que le ponen en el anime De que es el chico De universidad O preparatoria Ajá Porque es un poquito Confuso en el anime ¿No? Porque a veces dicen Que es de preparatoria Y luego dicen Que es de universidad De hecho Y luego Esa universidad La largan como unos Seis o siete años Es que era Reprobaban Es que reprobaban Porque Porque no iban a la escuela Reprobaban Y pues Se la pasaba más tiempo Salvando Gente Que estudiando Sí ¿Verdad? Pobrecitos Hay que entenderlos No, pero sí ¿Qué crees que Darien es un hombre Encantador Divino? Que Que te desarrollan Más su historia De no solamente Es el Es el huerfanito Que hereda Los millones de sus papás No, sino que Tiene todo un trasfondo Y también Te desarrollan La historia De Endymion ¿Quién es Endymion? Hay algo Algo muy importante Que creo que yo Yo confundo todavía Por ejemplo Nos hablabas Del De plata El reino de cristal ¿Cómo se llama? El milenio de plata Milenio de plata Ok Hay algo Que yo por ejemplo Nunca entendí muy bien A lo mejor Porque no le puse Mucha atención Al anime Igual como tú dices Igual es por La traducción Y lo confuso Que de repente Se volvió Como la situación De Darien Que hizo 6 años En la universidad Lo del milenio Yo sé que Bueno Dentro de esto Aparece esta Chivimón La de pelo rosa Que es hija De Serena Y de Darien Pero Pues tenemos También la otra Personalidad O la otra Bueno Cara de la moneda Que es Endymion Como tú lo acabas De decir Y la princesa Serena O la princesa Usagi Todo esto De todo este desmadre Es en el futuro De ellos O es en el pasado De ellos Y ellos son como Las reencarnaciones Ah ok Cuando Cuando ella Cuando la conocen Ajá Cuando ella llega A Toki Y ellos son Novios todavía ¿No? No o sea Ya ves que Pues toda la serie Trata de todo este Despapá Y de que tienen que Proteger Y que Llega la reina Beryl Y todo este Todo este pedo Y cuando te meten Esta situación De cuando ellos Son los reyes Y que tienen a su hija Ah ok Que ya es Tokio De Cristal A ella le cambian El nombre Ya es en el siglo Treinta Ah ok Es su futuro De ellos Es el futuro De ellos Pero si Ahí este En esta temporada Rini llega con ellos O la pequeña dama O Chibiusa Para como la conozcan Ella llega con ellos Pidiendo ayuda Porque su papá Le hablaba Le contaba las historias De Sailor Moon Y la Sailor Scouts Y de como salvaron En muchas ocasiones A Pues al mundo ¿No? Ajá Y entonces ella Este Al momento de que Son atacados Por Por el gran sabio Ok Y pues Por toda su Habla del príncipe diamante Y Y la familia Moon Black Moon Perdón Ajá Entonces ella decide huir Utilizando la llave del tiempo Buscando a Sailor Moon Y a las Sailor Scouts Pero si Ella viaja Viaja al pasado Buscándolas Oh Ok Acá lo distorsionan un poco Porque En el anime Dicen que Como no encuentran El cristal de plata Ajá Que se pierde Misteriosamente Nadie sabe por qué Y ya después Al final nos cuentan Qué es lo que pasó Ajá Que Rini jugando con él El cristal de plata Lo absorbe su cuerpo Ajá Sí, sí, sí Recuerdo eso Y entonces También por eso Ella viaja al pasado Para buscar el cristal de plata Del pasado Y llevarlo a A Tokio del futuro Oh Ya, ya veo Sí Lo que pasa es que Muchas veces Por ejemplo La pasaban en el 7 Y por ejemplo Te pasaban un capítulo Y luego se saltaban 10 Y luego se regresaban 20 Entonces pues como que Sí El 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 Esmadre Bueno O la situación Que tenían entre ellos Y era bastante Bastante confusa ¿No? Entonces Es algo que yo Por ejemplo Yo nunca puse atención Ay sí Tacho Para mí Pero pues sí Es por eso te preguntaba Porque a mí me llamó Mucho la atención Que cuando nos hablan Hablaste de Saturno ¿No? Sailor Saturno Al principio Que es la del caos Sailor Saturno Ajá Sailor es caos De la destrucción Ajá Ella es este La cuidadora del tiempo ¿No? Entonces ella es la que La que nos Empieza a explicar Todo Este es Papaya Del Del mundo de cristal Todo esto Entonces yo pensé Que era parte De su pasado De ellos Y que ellos eran Como encarnaciones De esos Pues sí Digamos Personajes O otra cara De la moneda De ellos Ajá Ah ya Es que En el anime Lo ponen muy sencillo De que Bueno Si se destruye Se destruye El milenio de plata Ajá Donde recordemos Que Serena Era O la princesa Serena Aún no era La gobernante Aún no era la reina Sino su mamá La neoreina Serenity Ok Entonces Este Al momento De que se destruye El milenio de plata Va tu spoiler ¿Quién creen Que destruye El milenio de plata? A lo que muchos Pensarán Y muchos A lo mejor Han de querer contestar No pues fue el negaverso Y todo el relajo Que hizo la reina Beryl Con los comandantes ¿No? Del negaverso No Fue Sailor Saturn La del caos Ajá Fue Sailor Saturn La que se encargó De destruir El milenio de plata Para evitar Que todo eso Se esparciera Por el sistema solar Porque recordemos Que es tanto Sailor Saturn Que es la encargada De la Bueno Que es la guardiana De la destrucción Y Sailor Plut Ellas son Digamos Atemporales Entonces Son como Bueno Para que lo Le cachen Lo un poco mejor Ellas son como Estos monitos cabezones Que salen en Marvel Que nada más Están sentados En un trono Así desde el espacio Y nada más Están viendo Ajá Los watchers Pero que nunca intervienen Nunca intervienen Eso es básicamente La función de ellas dos Vigilar el tiempo Que las cosas sucedan Como deben de pasar Y jamás intervenir A no ser que se requieran Los vigilantes Ajá Ándale Los vigilantes Los vigilantes Los watchers Sí, ¿no? La verdad Watchers Híjole Es lo que yo platicaba Fíjate con Ian Que el anime Shouhou Es mucho más complicado Que el anime shonen El anime shonen Es peleó, peleó, peleó Me topo a alguien más fuerte Me vuelvo más fuerte Peleó, 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 peleó ¿No? Ajá Y el Shouhou Si no, acá Tiene todo un trascundo Porque igual También si se echan Un clavadito más de Naoko Cómo creó los personajes Y en qué se basó Y demás Pues en primera instancia Ella este Siempre quiso un grupo de amigas Como el de Serena Ajá Siempre estuvo solita Entonces ella Pues se imaginaba Si ella pudiera tener amigas ¿Cómo podrían ser, no? Pues una Una muy fuerte Una que Fuera muy inteligente La guapilla La guapilla La guapilla Eso está muy chido Pero suena muy sad A ver Ah, de hecho Es que Ya sí, ya sí Es algo muy chingo Es un concepto muy chingón Pero suena muy sad Porque entonces nos indica Ah, ojo Naoko Takeuchi Es la autora Del manga de Sailor Moon Y de ahí viene todo Entonces Nos habla que vivió Una infancia O una adolescencia Muy sola, ¿no? Sí, fue muy solitaria Muy, muy solitaria Y digo que ella En sus En sus devenides Y sus reflexiones Pues se le ocurrió Crear este grupo de amigas Pero también Creía que Que las cosas Así nada más Por Por existir Así nada más Porque sí Ajá No le latían tanto Entonces ella se echó Un clavado En la mitología Japonesa Porque sí hay una mitología Japonesa Sí, como en todas En la griega En la romana Incluso en la Incluso Tomó un poquito De los vikingos ¿Eh? De la nórdica Igual también en el diseño De la nórdica Sí, gracias Igual también en el diseño De sus De todo lo que es La indumentaria De las Sailor Scouts Los vestuarios De las De En este caso Del enemigo Ajá Siempre tiene Que ver con Con cosas Con Minerales ¿Con cosas De qué Siempre, siempre, siempre Tiene que ver Con elementos Este Minerales Ah, ok Con piedras Ah, ok Sí, sí, sí Sí Con ejemplo No sé Le suenan El príncipe diamante Sí Su hermano El príncipe zafiro Esmeralda Que también fue Una 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 enemiga De ellas Todo 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 tiene Un sustento Igual también Si nos vamos Un poquito más Para Las últimas temporadas Cuando es Sailor Moon Super S Ajá Que aparece El Pegaso Y el circo De Dead Moon Ajá La reina Negerenia El nombre De Negerenia Viene precisamente De De la cultura Nórdica Ok La historia La historia De amor Que tiene Serena Con Darien Ajá Que si nos vamos A todas estas Mitologías Que les he mencionado Cambian un poquito Los nombres Pero en teoría Es básicamente Lo mismo Es la reina Selene De la luna Y el pastor Endymion De la tierra Para la cultura Griega De hecho Así es bien dicho ¿No? Como Bueno Yo me acuerdo No sé si sea Una Como dicen No Efecto Mandela De algo Que Que según Tu vistas Que existió Y no existió Nunca Yo recuerdo Mucho Que Endymion Siempre Lo relacionaban Con la tierra O sea Casi Era como Digamos Como cuando ves Tu horóscopo ¿No? Que dice ahí ¿Cuál es tu Tu piedra dominante O alguna manera Así? Sí Ajá Siempre Endymion Siempre lo Clasificaron Con la tierra Y por ejemplo A Serena Con la luna Y Pues cada una De las Es el hormón Con los diferentes Plantes que Representa ¿No? Ajá Sí No manches ¿No? Mira fíjate Sí De hecho De hecho Este Cada Recordemos Que cada Cada Sigo Scout Es guardiana Y princesa De cada Planeta O sea O sea No Nada Más Son Son Viles Servientes Como Cuando los Hacen Poner En el Ánimo Ajá Sí En el Ánimo Son como Las Achichingles De Serena Nada Más Sí No 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 Acá Son también Soberanas Y son Princesas De cada Planeta Nada Más Que por Por Mera Mera Cuestión De De Simpatía Agradecimiento Y lealtad Que juraron Al Milenio De Plata Ellas Dicen Ok Nos vamos A convertir En guerreras Para protegerla A ella Pero no No creen Que nada más Son así Como de que Ay no Sus Achichingles No Es Serena Y sus Dinos No Ah no No es cierto Eso era Serena Ay no Qué horror Por ejemplo En mi Bueno Lo que yo sé Yo Realmente Cuando estaba Más chico Pues yo veía Que Mi hermano Y mi hermana Veían Sailor Moon Pero ya Desde que Dejó de pasar En el 7 Yo le perdí Totalmente La pista Sailor Moon Este Mi hermana Si la siguió viendo Obviamente Ella si es Super fan También Incluso hizo Una vez Un cosplay De Ay Como no me acuerdo Cómo se llama Esta Sailor Que es Chaparrita De pelo corto Se viste De azul De Sailor Mercury De Sailor Mercury La que Hizo La voz De Akane Ajá No Que tiene un báculo De una luna Que tiene un báculo De una luna Ajá Que salió Que salió Con las otras dos Con una de pelo Verde Una de pelo Café Cortito Ajá Y ella Era la líder De ella De ellas dos ¿No es Jotaro? La de la destrucción Que decíamos La que parece Como que va Ajá Porque también Tiene el cabello Corto Ajá Sí Cabello cortito Y salía Ok Salía más Con las otras chicas Hizo entonces El El cosplay De Sailor Saturn Saturn Ándale Ella Porque es la que trae báculo Nator Las guerreras mágicas También lo vi Ese sí Todo lo vi Completo Ajá Lo que pasó En la tele O sea Tampoco Es más allá Sí O sea Yo sí te manejo Más anime Shonen Creo que es One Piece Naruto Y esas pendejadas Este Ajá Pero sí Oye Todo lo que me están Notando Veo que Sailor Moon Llegó A un nivel Top Muy cañón Porque muchos Por ejemplo Sakura Todas sacó Tsubasa ¿No? Crónicas Pero ya Pero ya no le seguí Yo ahí Ah Entonces sí sacaron De cuando ellos De cuando Sakura Y este Shaoran Ajá Son adultos ¿Verdad? Sí Es el Subasa Crónico Reservor Así se llama Porque ¿Qué creen que lo anduve buscando? Porque lo vi precisamente En una revista Especial De Princesas del Shoho Ajá Donde aparece Sajimor Captors Aparecen las guerreras mágicas Aparecen este Aparece Candy Candy No sé por qué No sé por qué aparece Candy Candy Creo yo Creo yo que Deberían de ser un género en específico De sufrimiento De sufrimiento Para Candy Para Remy Nada más Candy Remy Ya Es el único Son los tipos dos No mames Quería a Sakura Y a Shaoran Pero ya de adultos Y dije Ah caray Ajá ¿Por qué aparecen así? Que yo recuerde En la serie Que no Nunca pasan de adultos En vida de chiste No Y la anduve Busque 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 Pero muchísimas gracias Por el dato La voy a ver Ay está muy buena Si te la recomendamos Esa de la de Subasa Chronicle Reserve Si te la recomendamos mucho La verdad Ajá Y este Es de las que yo he visto Y que digo Guau Y también tiene unos giros De tuerca Así bien cañones Porque como Es como Como lo platicábamos aquí ¿No? Es como Yo te comentaba Un shonen es Es recto Y un shouho Idas y venidas Por ejemplo Ahorita Fíjate Estaba yo pensando Ahorita que platicaste Lo de Cómo inventó Los personajes Esta Naoko Que es algo muy sad Como dice Dante Este Güey En la primera temporada Al final de la primera temporada Bueno Antes de pasar A ser la hormona R Cuando ya derrotan A la reina Beril Todas Y cada una de ellas Muere Todas Y cada una de ellas Muere O sea No me imagino Esta Naoko Takeuchi Escribiendo O sea Creando a sus mejores amigas Y después Llegando a ese punto En el manga Ajá No me lo imagino Llegando a ese punto En el manga Donde Bueno Ahora Las tengo que matar O sea O sea Yo no sabía eso O sea No Esas fichas mamadas Que O sea Son sus mejores Voy a hacer aquí A mis mejores amigas Ajá Pero las voy a matar Más adelante O sea What the fuck O sea Yo no sé cómo Ella llegó a ese punto De hacer Digo Posteriormente La reviven Y todo eso Pero Esa parte Y es una parte Que yo recuerdo mucho De Celo Armón Porque la verdad Me impresionó mucho ¿Por qué? Ay sí Es que la forma En cómo mueren Cómo las va recordando Exacto ¿Sabes cómo Todo el punto En donde dices No juegues aquí Solte la lágrima Es cuando Se van alejando Supuestamente Para proteger A Celo Armón Y que no las agarren Las malignas Sí Y este Se van alejando Se van alejando Y a medida que van muriendo Serena siente eso Siente como Ya su amiga Dejo este plano Dejo este mundo Exactamente Y se pone a llorar Y las recuerda Cómo las conoció Y todo Y veo Es que sí O sea Imagínate Qué horror Crear a tus mejores amigas Plasmarlas Y llegar al punto De pues ahora Las tengo que matar O sea Sí Porque Pues es que ellas Juraron lealtad Juraron lealtad Y hay que recordar Que pues los japoneses Algo que tienen Presente en todo momento En toda su vida Es el honor El honor y la lealtad Exactamente El honor y la lealtad Y primero muertos Antes que faltara una palabra De hecho Antes que faltara uno De hecho De hecho Y que faltaban a su palabra Y por eso las mató Qué chingados No güey Es que van Es como los cabrones Del zodíaco Güey Que van peleando Contra cada uno De los más machines Y por ejemplo Yo recuerdo mucho Y de hecho Porque la acabo De ver Está Sailor Júpiter La más alta De ellas Esta alita La de verde Sí 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 La topo Va güey Entonces están así Como que en un Paraje de nieve Güey Y de repente Atacan a un chingo De como sombras No sé qué chingados Alita güey Y Lita Les va a lanzar El rayo de Júpiter Güey Pero como que la agarran Güey Entre todos Güey Todas esas madras La agarran La agarran Entre tres malignas Y la quieren atacar Precisamente con Con rayos Ajá Con electricidad En este caso De alto elemento Y pues sí les dicen No podrían error Malignas Ajá Y al contrario Este rayo sirve Para cargar El ataque De Sailor Júpiter Y por eso Que se lleva a dos Sí güey Y ellas así Lo gritan Se sacrifica Güey Pum güey Picha rayísima Güey Y se chinga güey A dos Como dijo Wendy Y yo sí me quedo así Qué pedo O sea Yo nunca había visto Morir a un personaje Principal güey Bueno Krillin güey Pero Krillin lo revivieron Pero así Mamame güey Ya sé Es el chinga güey A quince días Lo reviven a Krillin güey Pero por ejemplo Güey O sea Ver eso Es impactante güey Es muy impactante güey Porque tú dices Ok Son puras niñas Uno está acostumbrado A Pues que todo sea rosita Y sea bonito güey Pero de repente Te topas con un pedo así güey Si dices No mames Qué pedo Sí Es que precisamente Ese giro fue lo que Nadie Nunca esperábamos Te lo digo yo Que era como que La más La más sol Que era en mi momento Porque siempre trataba De encontrar información Acerca de Zero Moon Y hay que recordar Que en aquellos tiempos Eramos los noventas Inicios de los dos miles Pues todavía no llegaba Nada de las redes sociales Ni Yo no conocía La Friki Plaza Si es que ya existía Yo no conocía Absolutamente nada Todo lo que Me fue llegando De Zero Moon Fue por mera casualidad Ajá Y fue porque Empezaron a promocionarla Y eso pues no había Tanta promoción En aquellos entonces No No Me acuerdo que En la tele Precisamente en el 7 Porque pasaban De lunes a viernes Ajá De 4 a 5 y media De la tarde Los capítulos De Zero Moon Y los sábados Pasaba de 9 a 10 Pero repetían El capítulo del viernes Y me acuerdo que Precisamente los sábados Que es cuando Los niños no van a la escuela De la ni nada Te presentaban las películas Ajá De Zero Moon Que había en VHS Y anunciaban las muñecas Que lanzó esta marca Del gatito Bandai Bandai, perdón Sí, Bandai ¿Te acuerdas De esos comerciales Que te decían Geniales Yo les decía Yo les quiero misas Adquiere Adquiere las aventuras De No sé De Los caballeros Del zodiaco Adquierelo por VHS Solo por 99.99 Ándale Llama ahora Así Güey No más Sí, güey No, era Era Y yo me acuerdo Que las muñecas De Zero Moon Eran como Tipo Barbie, güey Ajá Eran tipo Barbie Y Pues decían Ay, están bien feas No tienen los detalles De la Barbie Y yo así con mi cara De Cállate Cállate No Mi hermana Tuvo una Y Tenía la voz De esta Ay, ¿cómo se llama La que hace la voz De Serena Aquí en México? Este Patricia Acevedo Ah, Pati Acevedo Sí Este Ah, es que yo le digo Pati Porque somos Éramos cuatro Yo tengo una relación Con Cristina Fernández Que es la voz De Rini De hecho ya le digo Cris o Crisi Ah, huevo Ah, huevo Ya ves Ya ves No soy el único O sea Este Pero tenía Tenía su voz Así la apretabas Y Palita, palica Dame el poder Y cosas así Estaban muy chingadas De hecho Las muñecas No parecían Barbies Pero estaban muy bien Estaban mejor hechas Que una puta Barbie Así A mí lo que me encantaba Eran Eran los vestuarios Porque yo estaba Enamoradísima del vestuario Y del cabello No sé El cabello La forma en como lo dibujaban Esta onda de la animación De los noventas Antes de la llegada De la digitalización Y todo este rollo Para mí Para mí era lo máximo Y yo lo sigo viendo Y digo No No hay nada mejor que esto De hecho Nada, nada, nada Bueno O sea A mí por ejemplo En cuanto a ese Aspecto A mí se me hacía Impresionante La ¿Qué se llama? La animación De Slam Dunk Que para mí A la fecha Todavía la veo Y digo No mames O sea ¿Cómo se rifaban En estos tiempos La animación A po' pinche Lapisito Ajá A po' lapis Mira A ver Vean esto Vean esto A ver Vamos a ver A lo lunar Dame el poder Sailor Scouts Vengan conmigo Sailor Moon Sailor Mars Sailor Mercury Sailor Jupiter Sailor Venus Sailor Moon Este va a estar Qué bonito Ay sí Era ese ¿No? Ay no lo más Directo Directo En la rodilla En la rodilla Directo En el chauru Sí Era esa No era esa Eran esa Sí Por eso decía Ya tenían así Como un concepto Así como Tipo Barbie Pero la neta Estaban muy Muy chiditas Y pues sí Era el hecho De verlas Así De poderlas tener ¿No? De poderlas tener Tomando la Sailor Moon Digo Pero ¿Cómo se llama? Yo que sepa O sea Ahorita vi el comercial No sé si me acordaba bien Que nada más habían salido Tres de las Sailors Que fue Obviamente Esta Serena Jupiter Y Plutón ¿No? No Ahí anunciaban A Sailor A Sailor Mars Y a Sailor Mercury Me parece Me parece Pero de que salieron De que salieron Las 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 De que salieron Las 9 Salieron las 9 Porque yo Yo las he buscado Ahí una tienda genial En Japón Que estoy ahorrando Estoy ahorrando Para ir a Japón A fuerza E ir a esa bendita tienda A comprar Yaki Bajara ¿No? Pues sí Yaki Bajara Allá voy Yaki Bajara Es el centro Neurológico De toda esta situación Del anime Ahí en Japón Y ahí encuentran Sí Es que está Está genial Porque Sí Y a Japón Está genial Salen un poquito Del tema De las muñecas La verdad es que sí Es la mera mata De toda esta cuestión Del anime Y me encanta Porque No sé si vieron O se entraron Que Netflix Sacó la Esta versión Este Esta versión De De Sailor Moon Medio rara La Eterna Ya digitalizada La Eterna Ajá Sailor Moon Eterna Que Hijo de mi vida Tengo mucho Muchísimo Que comentar al respecto Pero Los promocionales Que le hicieron Allá en Japón Ajá O sea En el metro En el metro En los vagones De los autobuses Hicieron un De un edificio Completo Para promocionar Este Este relanzamiento De Sailor Moon Y dije Yo los amo Los amo No tiene ni idea De cuánto me emocioné Y eso que estábamos Como a No sé cuántos Sus horarios Es un día Es que Es que Japón Siempre hace Para sus animes No se va a lo grande Si Se va a lo grande Naruto Hizo la aldea De Konoha Muy cabrón One Piece Hizo el barco El Sonic Go O sea Lo hizo A una escala En un centro comercial No wey Lo puso en un centro comercial ¿Cuál? El Sonic El barco De One Piece Lo puso en una costa Wey Lo puso en una costa Bueno yo lo vi Que estaba en una costa Wey Y ahí subía Y todo Pero Obviamente No Creo que no se movió No me acuerdo Si se movió o no Eso si no me acuerdo Pero creo que si wey Entonces O sea No mames Siempre se va Fíjate Yo tengo una anécdota Con Sailor Moon Wey Muy cagada De mi hermana Wey Se las voy a contar Para que veas Que también mi hermana Está igual que tú Wey No no es cierto No no es cierto Ella no es parte Los opening No si Si los canta O sea Lo peor es que Ella a la fecha Te puedo decir Que Ella para Todo Utiliza una playera De anime Pero bueno Este Una vez Pues ella Tenía Que tendría Yo tenía como 8 o 9 años Ella me lleva 2 años Este Ella tendría Como 11 o 12 Pues Todavía estaba Lo del Playstation 1 En su apogeo Y una vez Fuimos al Tenguis De la Texcoco No sé si lo conozcan Que se pone Entre San Juan Y el Atao Ok El otro lado Sobre la avenida Texcoco Este Y pasamos Y ahí siempre Pues venden Este De videojuegos Y vi un Videojuego Nosotros ya te llamas El Playstation 1 Y vi un videojuego De Sailor Moon Te lo juro Te lo juro Que no había No hubo peor Berrinche No espérate Todavía no tenemos El Playstation 1 Espérame No tenemos El Playstation 1 Todavía Pero ella hizo Regresar O sea Porque mi papá Le dijo No pues no No Para que te lo compro Para que te lo compro Si no tenemos La consola Y pues nosotros Así de Eh Yo estaba tan chico Que no No sabía Que pedo Con el Playstation Ok Entonces este No ella estaba Llore Y llore Que a huevo Que ya el puto Pues hizo a mi papá Regresarse Y a comprar El puto juego Y ya cuando Lo tuvimos Pinche juego Más culero De peleas De Sailor Moon Que ni se podía Jugar Bien O sea Era un juego Que se ve Se vea que lo copiaron De Japón Lo trajeron Y dije Vamos a ver Si pega Pero estaba Como hay muchos Los japoneses Que están bien culeros Ese estaba bien culero Pero mi hermana Con tal de tener No mames Una vez Tenía una mochila Con Serena En la mochila Y era una mochila Demasiado vieja Que yo me la llevé Una vez Porque era grande Era amplia Pero ya estaba Muy vieja Ya estaba Rota Y se me rompió Del asa Eso no importa Y la tiré A la verga No hubieras visto Que pinche pedo Me metí No mal Dice No me lo hubieras traído No vales mal No no mal No hubieras visto Que pedo Me metí Porque Es muy fantástica De hecho Ella escucha el podcast Y se va a acordar De esta anécdota Y Y se va a madrear Otra vez Me va a dar Los pinches putazos Lo vamos a grabar Vergas Ahora que venga Que bueno Que está en Puebla Que bueno Que está en Puebla No pues La experiencia Que yo tuve Con Celia Ramón Pues es muy Muy grata Porque yo la vi Cuando salió Aquí en México Como la primera vez Cuando nada más Estaba los Los sábados En Caritele Yo me aventaba Pues los caballeros Del Zodíaco Samurai Warriors Caritele O Celormoon Entonces pues Ahí la comencé a ver Después de un tiempo Fíjate La primera temporada Me gustó mucho Me gustó un montón Pero después Cuando salió Celormoon R Ya no me Como que ya no me llamó La atención La dejé de ver Le perdí la vista Y ya después Pues con una de mis primas Con mi hermana Ya empecé Como que a recuperar Un poco de eso Y Y la verdad Es que la Bueno El anime Porque es lo único Que yo he visto No he leído el manga No he tenido la oportunidad De leer el manga Siempre se me hizo Algo muy Fuera de lo común Porque Primero Lo que comentaba yo Como las matan Yo nunca había visto Personales principales Morir Para empezar Lo segundo ¿No has visto Gantz wey? No Si he visto Gantz wey Pero no No tienen Es que Como te explico wey No tienen como que El mismo peso wey No No te encariñas wey Con los personajes De Gantz wey Como te encariñas Con las Sailor Scouts wey Si me entiendes wey O sea Es que cada una de ellas Tiene wey Una personalidad Y cada una de ellas Le aporta algo Al grupo wey Y en Gantz wey Es que complementan Ajá Y en Gantz no wey En Gantz es Es que sabes que Que tal Tal vez Lo que tú me estás diciendo Es que aparte Duran mucho tiempo Los personajes En Pues así que En pantalla Demasiado Y en Gantz Si te encariñas Porque en la Tachile Yo si me encariñé Con unos personajes Este Pero Por aquí ya llevas No mames O sea Desde el inicio Conociendo estos personajes Wey Y Vas acá Y de repente Ah cabrona Como que las matan Si así no se trata Este anime Lo que pasa wey Es que en Gantz Como tú dices No reciben mucho cuadro Y en Gantz Solamente se enfocan En K Que es el personaje principal Y en el otro chavo De pelo largo Y punto Se acabó wey Todos los demás Pueden pasar Ir y venir Y no mira No pasa absolutamente nada Incluso la chava esta La 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 que también se llama Kay Pero que es chava wey También No No hay un transformo Tan Tan chido wey Tan chingón wey Cato se llama el otro wey Cato No hay un transformo Tan chido wey Como acá wey Porque es como dice Wendy Se complementan wey Cada una de ellas Tiene una persona Tan diferente wey Pero se vuelven En un punto en común wey Que se complementan wey Cuando las ves morir Dices no mames Que pedo Entonces eso es lo que tiene Es el hormón wey Otra cosa que a mi Me llamó mucho Es el hormón Por algo que mencioné Al principio Que la cultura japonesa Es muy machista wey Es la La cuestión De las Chicas Se me van Es esta La Guarilla La de pelo güero Y la de pelo azul Las que dijo Esta Si Esta Mina Y esta Aini No Las que dijo Este Ian Luego luego Que Ah ya esta Haruka y Michiro Haruka y Michiro Al principio Las primas Las primas Al principio Fíjate Es que eso Eso fue cosa Del doblaje Eso fue cosa Del doblaje Aquí en México Las Las hicieron primas Porque no querían decir Que era una relación Gay O sea Al final de cuentas No lo querían dar a conocer Y decían Es que son primas Y de hecho Primero a la güerita Te la manejaban Mucho como hombre O sea Al final de cuentas Así Si Este Voy a decir La fueron suavizando La fueron suavizando La situación Y muy muy bien Porque De hecho cuando Serena conoce a Haruka Serena Pura y perjura Que es ese Que es hombre De hecho incluso De una dudada Hasta de Pues de la relación Que tiene con Daren De hecho Y le dije Caray Es que este Este si me pone atención Este me dice Este si me dice Cosas bonitas Me dice que estoy bonita El si me dice How you doing Cuando Serena Les habla de Haruka Y de Chiru Y de como De como los conoció Y demás Pues luego Luego las desesperadas ¿No? Lita y Mina ¿No? De queremos conocerlos ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Dinos Dinos En este capítulo Precisamente En este capítulo Precisamente Este Va esta Lita y Mina Con Serena A la tienda esta De videojuegos Que tiene Andrew Y le dice ¿Dónde está Haruka? ¿Dónde está Haruka? Y les dice Está justo delante De ustedes Y ven a una Haruka Sin saco Con el cabello Diferente Peinado de forma Más femenina Con la Con una blusa Desabotonada Y pues solamente Con estos atributos Se le ven sus formas Vaya Ajá Sí Pues es que sí Se le ve la forma De Yo nunca les dije Que Haruka Fuera hombre Ajá Sí Es como Te quedas así De Así A chinga A ver A ver A ver A ver ¿De dónde salieron? ¿De dónde salieron? Tenemos en Haruka De Michiru Sí Haruka De Michiru Sí De Ichiru Oda Ah no Ese es otro Este Pues sí Este Pues descubren Que es mujer Y bueno Pues es un Es algo bastante Poco común Eran los noventas Cuando sale el anime Era Muy poco común Esta situación O sea Y El mostrarlo En una pantalla Pues yo creo Que si era Una riesgue ¿No? Una riesgue Muy cabrón Tanto en su país De origen Que es Japón Como pues en Latinoamérica Por el tipo Por el tipo de sociedad Que somos Sí Porque Pues recordemos Que todavía La La censura Estaba muy muy Cañona ¿Eh? No Híjole No tanto Pero acá en México En los países latinos Ay caray Pues sí Presentar a una pareja Homosexuales Público en Bandil Pues sí Estaba muy canal Es que a lo mejor Ian dice Es que no No este No había tanta censura A lo mejor En cuestión de Por ejemplo Como con Dragon Ball La sangre Los golpes Y alguna que otra Situación Dragon Ball Los caballos El zodiaco Güey Con vulvas Si no se picaba Los ojos solo Güey Pero mira Güey Una cosa Güey Es mostrar la violencia En la pantalla Sí güey Y otra cosa Güey Es mostrar Una pareja Que no es hombre Y mujer En la pantalla Exacto Es que Y es Bueno Yo siempre Como que he criticado Mucho esa parte De que Como nuestros niños Independientemente De la serie que sea Dragon Ball O El Sailor Moon La que ustedes gusten ¿Cómo es posible Que Los niños Estén más Familiarizados Con esta parte De la violencia Que se les haga Normal pegar A la otra persona Que vea A una pareja Homosexual Una pareja Que simplemente Tienen gustos Y preferencias Diferentes A ver Yo por ejemplo ¿Qué pensarías Si te digo No sé Te hablo de Ranma Ajá Ajá Ranma Ese güey Se transforma En mujer Y hombre Y en ciertas escenas Ese güey Ves que Kuno Le roba un beso A Ranma Están siendo Siendo mujer Ajá Y todo Y cuántas mujeres Besan a Ranma Siendo hombre O sea No Muchísimas Bueno Aquí estamos manejando Una cuestión De transvestismo Ajá Exacto Para ellos Japón es Totalmente Normal Recordemos que Ahorita en la actualidad Muchos hombres Son geish De hecho Sí Pero en esos tiempos Traerlo aquí a México Y verlo así ¿Sabes qué es lo que pasaba Güey? Que pasaban por abajo De la censura Güey Porque al final Le cuentas Ranma Mujer Es mujer Güey O sea Si tú sabes Que es un hombre Sí Tú en el trasfondo En el que ya te viste Desde el primer capítulo Güey Tú ya viste Que Ranma Es hombre Sí, sí, sí Pero cuando es mujer Es mujer Güey Y entonces El hecho de que Kuno Le plante el beso A Ranma Mujer Está besando A una mujer Güey O sea Al final de cuentas Está besando a una mujer Y es como Ese pequeño loop Ese pequeño Que pudo pasar Por abajo De la censura Más que nada Yo siento O sea Si Tú por ejemplo En esos tiempos Tú como padre ¿Ves eso? ¿Qué pensarías? En esos tiempos ¿No? O sea Ponte acá Como que No más recuerda Tú unos años Güey Eres papá Güey Y simple y sencillamente No sabes que Ranma se vuelve mujer Porque no has visto Las series desde un principio Con tu hijo Y dices Ah mira Estaba besando a una mujer Punto Se acabó Y creo que Wendy Tiene el micrófono Apagado otra vez Sí creo que sí Ya se enojó No es cierto No es cierto Era broma Todo es normal Yo creo Güey que por eso Starlights Que ellos El día Ahora sí quedó de día Son hombres Pero en la noche Se convierten en mujeres Ajá Literal Ah sí es cierto ¿No? Sí Hasta se visten de hombres Y también salen con sus corbatitas Ajá Es que Es que la cuestión es de que Cuando son las estrellas de pop Mundialmente famosas Biológicamente Sí son hombres Pero ya cuando se transforman Se convierten en mujeres O sea En nuestro caso Que Ranma Básicamente son el Shrek ¿No? De día soy una De noche soy otra Pero aquí creo que A diferencia de Ranma Ranma siempre está consciente De que es hombre Ajá Le da asco besar a los hombres De hecho cuando dices que Uno le roba un beso Se arranca y dice Ay que asco Que asco Sí 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 Ajá Y acá la diferencia con En este caso con Cella Que es este El que queda aprehendado de Serena Ajá El que se enamora de ella Sí 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 Ajá Él se enamora de ella Pero como hombre Ajá Cuando hay este Cuando hay acercamientos Entre ellos Pero como celo de Starfighter Que es un hombre de guerra Ajá Este Él Bueno en este caso ella Sí porque es ella Pues sí dice No pues yo la veo como una amiga ¿No? Ajá Yo la veo como una compañera Más una colega De que a lo mejor Si nos podría hacer el paro Para encontrar nuestra princesa Que andamos buscando Porque recuerden Que ella está en la Tierra Y está en su princesa Ajá Y anda huyendo De ser del galaxio Sí exactamente Pero yo me refería más A lo que comentaba Ian De la censura Ajá Pues por ejemplo O sea tú Que nunca has visto Ranma Tú ves que por ejemplo Kuno le roba un beso A Ranma mujer Pelo rojo Con formas de mujer Y dices Ah bueno lo paso ¿No? Aunque en el diálogo Pues ya Ranma dice Ay que asco ¿No? Ajá Lo ve normal Exactamente Por eso pasó por la censura Es que esa es la diferencia Que por ejemplo Los censores No siempre están al tanto De lo que pasa en realidad En el ¿Cómo se llama? En la caricatura wey Ellos Nada más vieron así Que un hombre besaba a una mujer Y punto se acabó wey Ya no siguieron el demás diálogo Que Ranma se va a movitar Y todo eso Pero wey Sí gente Por ejemplo Yo Se fijaban más en cosas de De desnudos wey Yo siento que se fijaban más En cosas como de Por ejemplo En One Piece Este Sanji Ese wey Siempre se la pasa fumando Y lo sacan con una paleta Lo sacan con una paleta O sea Se fijan más en ese tipo de cosas Que En cosas Yo siento que esos wey Ni siquiera Como no topan bien La La El anime Pues nada más se fijan En ese tipo como Como ahorita por ejemplo Tú que estás fumando wey Exacto A ver si Ah que Que asco wey Ajá Pero es que Es que la gran diferencia wey Es que por ejemplo En esos tiempos Celo Ramón nos llegó directo wey Llegó de Japón A México directo No hubo escalas wey One Piece Pasó por Japón Estados Unidos Y luego México wey Entonces en Estados Unidos Es donde más Tiene la censura wey Sí los pinches filtros no Ajá Exactamente wey Porque para ellos El anime es una caricatura Yo le quiero preguntar algo A Wendy Wendy eso Este Ah claro que sí Lo que guste Eh Mira lo que pasa es que Bueno Yo Yo si me he fijado En En el doblaje Que llegó aquí a México Por ejemplo En el Los Cabezos del Zodíaco Específicamente En la saga de Asgard Yo quiero saber Si tú recordarás Algún doblaje Que hayan hecho mal O que tú hayas visto En En Sailor Moon Algún doblaje mal Híjole Pues por dónde empezamos Eh Porque Híjole Híjole No Van a ver Ay Dios mío No Échale Salsa Macha Ay Dios mío Pues creo que El más épico Creo que Creo que no nada más Aplica para Sailor Moon Creo que aplica para Todas las caricaturas Que se han atrevido A doblar nuestros amigos Y compatriotas españoles Ay Dios mío Cristo Santísimo No te preocupes Aquí los españoles No nos ven Nos ven italianos A esos no me los insultes Perfecto Sí Los italianos no me los toques Por favor No Es que Cuando yo escucho Los Cuando yo escucho Las mutilaciones Que hablan los Los españoles Esto de Bonnie Bonnie y Armando Ay Dios mío ¿Qué se metieron? ¿Qué estaban fumando? ¿A quién le dicen Bonnie y Armando? Ajá Exacto ¿Por qué les dicen Bonnie y Armando? O sea Bonnie Si uno lo traduce Del inglés Es conejo O sea Conejo Perdón ¿Pero a quién le dicen así? A Serena Ajá Bueno Ajá No son Daria ni Serena Son Bonnie y Armando A la A la A la A la A la Armando Armando Estaba Bonito Armando Algo 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 Que yo se Puedo decir ¿Por qué le dicen Bonnie? Es porque Usagi El nombre real de Serena Usagi En japonés Significa conejo De eso sí Me agarra un poquito De sentido O sea Usagi El nombre de Serena Real es ese Y significa conejo Y supongo que Por eso de ahí se agarran Estos güeyes A decirle Bonnie Bueno Si a esa nos vamos Entonces ¿Por qué a cada A cada personaje No le dejan el nombre Tal cual Lo que Lo que Significa Porque son españoles Por eso Porque son Porque son españoles Y Están Tan cañones Esos güeyes Pero por ejemplo El doblaje en México Sí fue bastante Bueno Excepto por el nombre Que es Serena Que le pusieron Serena En vez de ponerle Usagi Pero O de alguien fuera A A lo que yo me refería Ahí ¿Qué crees? Que yo no estaría Tan Tan conforme O tan de acuerdo Rick Porque En esta nueva versión Que sacaron en Netflix De Sailor Moon Crystal Ok Se hacen Combinación En vez de decir Serena Le dicen Usagi En vez de decir Este Lita O decir Mina Le dicen Minako O les dicen Este Makoto O Y dices Ok Bueno Sí son sus nombres En japonés Pero Pero güey Es en hablando español No manches Pregunta Wendy El Toxido Mask Ajá La otra cara De Darien Es Su nombre En japonés Mamoru Chiba O Mamoru Chiba Es el nombre De Darien Mamoru Es el nombre Chiba Es el El apellido Ah ok 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 Entonces Mamoru Es el nombre El nombre Real de Darien Y Chiba Su podo Chiba Es su Ajá Y Toxido Mask ¿Cómo le dicen También Toxido Mask? Este No Dejame acordarme Toxido Kamen ¿No? Le dicen Toxido Kamen Ajá Toxido Kamen Ya ya me acordé Ah mira Fíjate Yo pensé Yo pensaba Que Mamoru Chiba Era el nombre De Toxido Mask Vaya Y Pero no Mamoru Es el nombre De pila De este compadre Ajá No 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 es Darien Es este Mamoru Es Mamoru Ah ya Fíjate Yo no sabía Que Mina Era Minako Ajá Es Minako Es Minako Makoto ¿Es Tunako? Que bueno La única Que conserva El nombre Tanto en inglés Y en español Y en japonés Es rey Porque siempre Es rey Y no Siempre Entonces Amy ¿Quién es? Amy Es No También es También es Amy ¿Sí? Nada más que Algo Bueno También útil Para los fans Si Ustedes ven el anime O cualquiera O cualquiera De las películas De Sailor Moon En japonés Se dan cuenta No les dicen Usagi O no les dicen Mamoru Sino que dependiendo El vínculo Que se tenga Con esa persona Es la terminación Que le ponen al nombre Por ejemplo Serena cuando Llama a Darien No le dice No le dice Mamoru Le dice Mamuchan Mamuchan Ajá Porque tienen una relación Muy muy cercana Muy íntima Ajá Cuando le hablan Este A Cuando Y cuando Darien Se refiere a ella No le dice Usagi Le dice Usako Ajá Igual por lo mismo Por lo mismo Igual también cuando Les hablan por el apellido Hacen referencia A que no son tan cercanos Como para Como para llamarlos Por su nombre Ajá Por eso es que igual A muchos personajes En la En la serie Los dicen Les llaman por su Apellido No por su nombre Ah ok 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 Cosa que en la traducción Nosotros como buenos latinos Pues si estamos acostumbrados A Incluso hasta ponernos apodos De hecho Qué tranza Puerca Ah imagínate Imagínate Cómo nos van a doblar En japonés Watoshino Puerco Puerca 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 Acabo de tocar Un punto Muy bueno Cuando es un Este Un Ay que barbaro Cuando es un En la edad Escolar En este caso Un mentor Académico Alguna cosa De esas Pues ya saben Que va de Va de cajón el prefijo del senpai el senpai, ajá quien no lo sabe en estos tiempos, o sensei, dependiendo que tipo de maestro sea de hecho, yo he escuchado mucho por ejemplo cuando son, por ejemplo que están en primero de prepa y están con alguien de tercero de prepa, les dicen también senpais, o sea como dices porque tienen como que un grado mayor, no ajá, porque representa o tiene un nivel académico, tiene una autoridad, ajá, representan allá un nivel más, es que sí, la cuestión como les comentaba, de lo que es el humor, la lealtad este, los grados académicos, el tipo de trabajo que se tenga allá en Japón, son figuras de respeto, no es como que acá de, mira porque es una persona de edad, le tienes que decir señor y hablar usted, no, allá en automático es de, ok, es una persona mayor, es este es alguien más viejo que yo, alguien que me puede enseñar algo, en forma automática lo trato de usted, y con el respeto que tiene, me traje así mal con la punta del zapato oye Wendy, bueno todavía no terminamos, no, ni nada por el estilo, pero yo te quiero pedir un favor al terminar este podcast ¿qué pasó? que yo sé que tú te sabes el opening de Sailor Moon en japonés entonces, si si lo podrías cantar sería un final asombroso ¿qué te parece? híjole, que crees que es un poco ronca híjole, no te preocupes nosotros cantamos el de Sakura y andamos pedo, que nos lleva a la chingada en la gara, y aparte no somos como tú no somos cantantes, pero estaría genial que lo cantaras que nos regalaras un cachito nada más un cachito, por lo menos así lo que te salga del Cora de hecho del Cora sí, ya, pero ya ya está terminado ahorita estamos en una muy bonita plática, muy buena plática sí, sí, sí y pues viéndolo de estos grados y por ejemplo viendo las cosas que innovó Sailor Moon en los noventas como ya dijimos mostrar una relación homosexual en una pantalla mostrar el transvestismo con las Star Sailor Star Fighters o ¿cómo se llaman? sí son Star Fighters que viéndolo bien fue un parteaguas eso de la homosexualidad porque pues viendo por ejemplo Sakura su hermano era bien Joto no, no, deja de eso ahorita bueno, ahorita pasamos a eso porque Wendy nos quería platicar de Eternals Joto en el buen sentido de la palabra Joto así como le digo a este compa el Rick y el Rick de compas entonces sí a ver cuéntanos un poco de Eternals de esta de Eternals ¿qué es? es un remake es un reboot es un agarraron lo viejito y lo hicieron parecer nuevo ¿qué hicieron? híjole es que sí hicieron una revoltura bien extraña porque agarraron la historia del anime pero la juntaron con el con el manga la juntaron con el manga ok y aparte los villanos la historia es básicamente la misma pero mucha de la trama está basada en el manga y los dibujos los dibujos los fans creo que todo el mundo nos incendiamos por lo mismo por la misma temática porque vemos a unas células muy estilizadas demasiado demasiado vemos a vemos vemos que sí la la cuestión de la digitalización los efectos los poderes son impresionantes yo nunca me habría imaginado un ataque de ninguna de las células de esa magnitud porque normalmente pues sus ataques en en los noventas son muy pues sí son muy light son muy light son muy adecuados para la época pero ahorita sí ya se ven un poquito más más al estilo de dragon ball me atrevo a decir ok o sea ya son más impresionantes ya no son ya no sé ya se ve más realista se podría decir porque antes se veía así como de no mames le lanzó su tiara güey y ya la mató ahorita ya explota la tiara no no y es que aparte también vemos ataques es muy muy el estilo americano pero muy al estilo de no sé si llegaron a ver a las wings sí sí bueno yo sí ándale algo algo más o menos así al estilo de las wings y este aparte vemos poderes que solamente se ven en el manga por ejemplo acá vemos a a sailor venus con la cadena amarrada en la cintura y cosa que en el en el anime pasa eso exacto ahora fíjate ya vemos que tiene una variedad de una gama de poderes diferentes o sea tú podré el dedito arriba que yo le pongo ¿no? ajá tú podrías calificarlo como mejor o sea que se ve mejor que lo hicieron más pues más acorde en el apartado visual de los poderes ¿no? quizás en el apartado de los poderes y quizás en le doy también dedito arriba por la cuestión de la de la trama que la hacen la hacen un poquito más diversa más compleja pero en cuanto al híjole en cuanto al al dibujo si fue así de dejó que desear ay la verdad es que sí porque también solieron muchas críticas de que los pies estaban chuecos tenían muy largas las piernas las rodillas estaban dislocadas los tobillos también muchísimas cosas que tenían muy largas los brazos que estaban vaya que no estaban los ojos chuecos güey a lo que se refiere es que es en serio es en serio se pusieron a hacer un análisis de todo lo que fue el dibujo y al menos este los que estamos en contra del dibujo que estamos así muy pues sí muy sacados de andar con esa nueva versión decimos lo mismo güey están demasiado estilizadas es desde mi perspectiva y ya como ya como señora que soy si digo güey que les están enseñando a las niñas las quisieron hacer muy barbies están deformando la versión de por sí la versión de la belleza femenina está deformada bien bien cañón con estas nuevas versiones porque hay niñas de 8 años que son de 8 y 11 años que son mis alumnas que sí me preguntan mis ¿usted le gusta Netflix? me encanta le gustan las caries uy no me fascina ¿qué le gusta? y cuando les digo Sailor Moon me dicen ay a mí también me encanta Makoto y Minako y no sé qué no sé qué más y yo digo ah ok sí la conocen también de ahí arriba por esa parte van a conocer una de las mejores caricaturas de todos los tiempos pero este están deformando la versión original que tienen las Sailor Scouts de hecho ahorita estoy viendo unas imágenes precisamente y sí como están muy muy estilizadas de hecho parecen Barbies ya o sea no voy a negar que las primeritas tenían así las piernas muy largas y todo eso pero estas están súper flacas haz de cuenta que estás viendo Blackpink disfrazada de Sailor Moon porque sí se ven así de flaquitas sí están demasiado delgadas y digo antaño incluso en varios capítulos de Sailor Moon en diversas temporadas le hacen burla a Serena porque ya ven que Serena al igual que su servidora tiene este el el pasatiempo favorito de mover la mandíbula y le hacen burla a Sailor Moon a pesar de que se ve súper estilizada y todo pues sí le dice el enemigo porque hay un capítulo en específico que es una bailarina de ballet y su ataque es de que le pone un tutú y le hace bailar a la de fuerzas hasta morir y al momento le avientan el tutú a Sailor Moon le dicen estás muy gorda no te queda el tutú es como cuando Ranma cuando era mujer se burlaba de Acane es que aquí del pecho me aprieta y de la cadera me quedo un poco colgado sí pasaba sí la pasaba ojalá y algún día regrese Ranma lo terminen ojalá pero no sé si las las nuevas generaciones estén listas para eso no sabemos quién sabe pero así entonces dedito arriba en Eternals en cuanto a apartado visual de los poderes en cuanto que se parecen un poquito más al manga y pues nada más ¿no? ya en cuanto lo de diseño de personajes y eso pues ahí sí nos estamos aventando esta bronca ¿no? pues sí porque incluso hasta en la música ay Dios mío en la música sí fue así de ay este creo que pudieron haber hecho algo un poquito mejor menos quizás menos menos elaborado porque caen ya en lo pues creo que en lo grotesco ¿no? en la parte de la música no sé si la han escuchado no la verdad es que no no he tenido chance de ver Eternals sabía que iba a salir ajá pero como que no o sea no dije es que yo ya vi celormón y estoy casado con la celor de las caos de tu hijitas ¿no? de hecho yo cuando era morro yo estaba o sea yo la vi en la secundaria y yo estaba súper enamorado de Amy y de Lita y sí bien raro ¿no? chaparrita y una bien grandota ¿no? y este y este pero pues la neta mi hit mi hit es Amy no sé por qué pero mi hit es Amy entonces ay es que Amy es bien linda ¿no? y amor es el cerebro de toda la operación sí o sea es inteligente es bonito o sea es de todo a mí la que me latía era la no sé si es Mars la de fuego ¿cómo se llama? de los Mars ajá ella era la que me gustaba cuando estaba está rey rey ándale pues pose pose ella pose ella entonces sí este pues sí ¿no? como que nunca me llamó la atención entonces Ternals y por eso nunca la había visto por eso digo ahorita estoy viendo unas imágenes y sí se ven bien estilizadas es como ver una muñeca Barbie o sea con el tutu y el hormón y y punto se acabó sí la verdad es que sí para mí justo sí está demasiado estilizado están creo que es un impacto negativo para hacia los niños este la música si algo tiene Sailor Moon es que todo lo que es el soundtrack de todas las temporadas es una joya es una joya porque te dices ay no esas son melodías bonitas que suenan bien o sea hay personas que tienen que están detrás toda una orquesta compositores músicos de gran renombre que se dedicaron a hacer la banda sonora de Sailor Moon de hecho de hecho sí y yo creo que se han hecho conciertos también sinfónicos mucho anime tiene esa cualidad del género que sea tienen como que esa cualidad donde su soundtrack donde su las canciones de fondo y todo eso son muy épicas son muy buenas son o sea es algo increíble entonces pues el hecho de que tampoco le hayan echado ganitas eso pues si deja mucho que desear a ver a ver cuál es cuál es tu soundtrack favorito Wendy de así en orquesta canción Dios mío es que hay demasiados yo diría que de mis favoritos obviamente el soundtrack de la primera temporada es como que entra en mi en mi lista o sea de Sailor Moon el primero a ese yo le añadiría la canción de la canción de transformación de Haruka y Michiro cuando se vuelve vuelven Sailor Uranus y Sailor Methune me encanta como se oye el violín se oye tan padre y tú tú Rick también la canción de cuando se enamora Rini por primera vez cuando se enamora por primera vez del Pegaso de esta de esta que le llegan los Rick ¿crees que los podamos poner aquí cuando estemos hablando de eso para que en el podcast se escuchen un poquito de ese tema nada más los voy a bajar los bajo y ya los anexo ¿sabes cuál está muy bonito? oh Dios mío es que hay tantas el que también me encanta y es que me volví súper fan de la Sailor Starlights porque ven que son un grupo de tres chavos que son son como BTS pero con menos chavos Backstreet Boys también cantan una canción que esa sí tiene letra se llama Search for Your Love buscando buscando tu amor y también está súper bonita esa y también cuando cuando Sailor se le declara serena uff nombre épico épico ese capítulo me encanta también pone una canción de fondo que está hermosísima se llama Sailor es puro piano y de verdad que es la melodía más triste que yo he escuchado en el en el anime y digo Remy es triste ¿no? pero esta me hace llorar Remy es triste pero esta me hace ah sí 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 no pero esta le gana a Remy de hecho Candy Candy no hombre también Candy Candy lo que me encanta de Candy Candy hablando de música es que también el maestro Tadeo Watanabe hizo una obra de arte con toda la música de Candy Candy de hecho de hecho a ver te voy a poner esta de los Three Lights es la que es la que cantan los muchachos acá cuando sí cuando son hombres bueno cuando es en la mañana porque en la noche pues son guerreras y entonces esa mera híjole mi estimada tú preguntabas que yo cuál de Sailor Moon la neta el score de Sailor Moon yo no le he puesto mucha atención yo no le he puesto mucha atención no 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 del que sea no no del que sea puta híjole Saint Seiya la canción de Signus cuando siempre recuerda a su mamá no sé si lo han escuchado es una ah sí sí claro esa rola no mames esa me pone en mood súper triste pero la neta me gusta un chingo con con vos igual volviendo a Saint Seiya wey con vos la la el el salud el salud salud el opening de Hades el primer opening de Hades wey suena bien poca madre y suena bien chingón en la escena donde Saori Saori le da la daga saga y que le dice termina y que empieza a sonar el pinche opening de la saga de Hades wey híjole también es así algo muy cabrón wey y y y de los nuevos wey tú tú que ya la viste wey este Ian no sé si Wani ya la vio la de Kimetsu no ya iba la de Demon Slayer Demon Slayer algunos capítulos pero no no toda hay un capítulo donde están peleando contra un este un demonio que es como que maneja unos hilos y empieza a sonar una rola hija de su chingada pinche rola es este se llama la rola Tanjiro algo así algo así como el el llorar de Tanjiro algo así se llama la rola ajá no manches o sea es parecido que da la respiración de fuego ¿no? ajá es parecido al de la princesa Mononosuke a ver déjame ver si te la encuentro pero sí este y la verdad es que se llama Tanjiro Tanjiro no Uta así se llama la rola guapo esos arreglos nada más están muy chidas o sea de hecho apenas hablamos de esa serie en un podcast y yo me la vente toda 26 capítulos nada muy buena y esa rolita si está muy muy pegadora entonces la lenta si está muy chida y de Sailor Moon pues el opening el opening para mí en cualquier versión que la escuche hay una incluso que es este metal que es Sailor Moon metal es que está está muy chida está muy buena hasta en español está buena versión de metal han sacado varias han sacado varias y a mí solamente me gusta una la estaba buscando para mandárselas pero no la encuentro ahorita ahorita la que acabo de mandarle a Rick es la de la canción de Seiya cuando se le declara Serena es puro piano puro puro piano pero está tan bonita está tan triste porque es como ese amor que que siempre va a estar siempre va a perdurar pero que nunca va a poder ser uff yo eh Kazama de hecho pero estaba hablando de eso bueno este es otro anime por ejemplo no se han visto Naruto si si Naruto a mí me encanta hay una escena es esa ¿no? no 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 este podcast va a brillar este podcast tiene va a llegar me están llegando noticias de allá de de Japón Estados Unidos de Japón y ya dicen no que Japón no dicen no ya dejen de poner nuestras rolas cabrones ya dejen de poner nuestras rolas hijos de su pinche ve que les pasa no la neta si si soy chida la voy a guardar porque bueno en mi Spotify tengo una lista de de scores bueno de OST de scores o sea de de chicas ah ya dije ah perro scores y la neta la voy a agregar esta la de Seiya no Moy la está muy chingona y de Naruto pues híjole es que hay muchas no es que yo les decía que por ejemplo lo que hablaba Wendy de ese amor que no puede ser me recuerda cuando ya vieron el final de Naruto supongo yo dice Juan en él es que no que crees que de Naruto nada más este ah porque tengo un disco con pura de Naruto soy fan de sus openings y de sus ennis me encanta porque viene ochenteros y hay uno bien movido también bien movido están muy muy chidos sus openings de Naruto este ya no es spoiler este ya no es spoiler porque ya tiene mucho ya ya hasta va acabar Boruto creo entonces no es spoiler este hay una escena donde Naruto habla con su mamá y le dice que ella espera que que coma bien que se consiga una chica que lo trate bien y pues a todo el mundo sabe que Naruto está enamorado de Sakura y Sakura está enamorado de Sasuke entonces al final él cuando su papá se despide de este como se llama Minato se despide de de Naruto Naruto se se está despidiendo de su papá le está diciendo no como bien no solo como ramen y cosas así y en la parte donde le dice de las chicas él se pone a llorar porque sabe que pues su amor no puede ser y está llora y llora y le dice pero haré lo mejor de mi parte y cosas así pero eso me retoma lo que tú dijiste de ese amor que no puede ser no puede ser entre Seiya y Yusaki exacto y Sakura y Naruto y hablando de cosas tristes la canción de Brooke de One Piece de Brooke ay si no vamos a llorar ahorita no estamos para llorar por favor el podcast se convirtió en el podcast de Remy el saque el saque del blink se llama el saque del blink el saque del blink no no mames saque yo no está está saca las fiches chelas Rick no es el saque saca el saque el saque el saque saca las chelas pero con saque saca las chelas como voy combinación escarchada el saque escarchado de hecho lo han hecho en español y está muy chido si no las dejo mucho tiempo pero pues es para que no me salgan con que de hecho si hay saque con saque ahorita que me estoy acordando las aforo las aforo ahí sacan las aforos sacan las aforos pero bueno entonces pues eso eso es lo que lo que nos trae es el hormón esas remembranzas esos recuerdos esos amores que no se dieron y pues hablando por ejemplo Ian dijo pues es que el hermano de Sakura fíjense yo estaba investigando me puse a leer un poco más acerca de Sakura porque la verdad a mi me gusta mucho la de Tsubasa Reservor Chronicle que es como digamos la continuación que no es como continuación es como como Infinity War en Game de las Clam que pues supongo que Wendy si conoce a las Clam bien chingado entonces las Clam metieron en esa de Tsubasa todos sus personajes que han hecho de Tokyo Babylon de X de X-Hoholic de Sakura Carcaptor incluso las de Magic Knight Riker las de las guerreras mágicas todo eso lo metieron en uno solo lo sacudieron y salió Tsubasa Chronicle Reservor entonces yo estoy investigando y efectivamente el hermano de Sakura su pareja del hermano de Sakura es el otro compadre el que es el guardián de la luna en Sakura Carcaptor ¿Yuguito? ¿Se llama Yuguito? ajá güey efectivamente los dos son pareja güey y yo no sabía güey o sea ya no mames o sea es que en el anime vuelvo a lo mismo en el anime te lo dejan entrever güey pero ya yo creo que en el manga de Sakura Carcaptor si ya fue algo más así de que estos dos güey son pareja o sea y tenemos al al Yuguito junto con el hermano de Sakura que no me sé no me acuerdo ahorita bien de su nombre pero pues por ejemplo tenemos ese ejemplo y pues Sakura Carcaptor la verdad yo tuve mucho más contacto fíjense con Sakura que con Sailor Moon por mi hermana porque pues mi hermana estaba chavita cuando salió Sakura entonces veía Sakura tenía los cohetes de Sakura todo era Sakura Carcaptor yo más porque había un programa que se llama Fox Kids y ahí sacaron toda toda la toda la de Sakura y Sailor Moon lo cortaron en el 7 y ya de ahí yo le perdí el rastro yo si si no conseguía los discos o buscabas en internet como que estaba muy difícil para mí entonces este y como yo era así como de pues más de slam dunk que los caballos del zodíaco Goku y todo ese tipo de cosas entonces pues me perdí todo Sailor todo Sailor y tu que tal güey con Sakura que le tienes cariño le tienes odio te da igual uy pues es que híjole es que cada una ahora sí que cada una en en su historia en su género porque digo a pesar de que son shouho me queda bastante claro que creen que siento que Sakura tiene muchísimo mérito porque después de que se dio el boom de Sailor Moon hubo muchísimas muchísimas series que empezaron ya saben con el grupo de amigas que casualmente también eran cinco y que casualmente tenían poderes y que casualmente decían súper sexy y cada una con sus variantes ¿no? este witch glam este ahora como se llaman estas este también son otras witch pero primero salieron en un cómic en una historieta muy padre esa sí y esa después la sacó Fox Kids en serie que no pegó tanto pero en sí la historia del cómic de witch también está muy bueno pero no sé creo que creo que ambas son muy buenas creo que Sakura no ha tenido tanto como que este punch que tuvo Sailor Moon híjole yo siento que porque Sakura nada más duró como dos temporadas y ya de ahí si no sabes que existía Tsubasa Chronicles menos ¿no? ajá porque volvemos a lo mismo yo me quedé con las ganas de conocer esta historia después de Sakura cuando ya los dos son grandes y que no sabía que existía hasta que ustedes me dijeron ¿no? sí pero yo no estaré tan de acuerdo en lo que dices Ian porque Sailor Moon solamente le bastó una temporada para cautivar a todo el público y al contrario de Sakura ¿no? o sea Sakura como que igual sí necesitarían desarrollar más la historia sí porque no fue tan carismática o sea Sakura sí fue muy 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 rosa muy rosa fue muy estúpida ¿no? o sea porque no se da cuenta de que Shaoran quería con no más estamos hablando de que Sakura son niños de primaria ¿no? 10, 11 años más o menos sí obviamente no esperábamos de que tuvieran relaciones en la primera temporada ¿no? o sea de todos modos bueno Sailor Moon sí las tuvo no spoiler spoiler alert spoiler alert necesitamos el Zelda en este momento el Zelda de esa parte hizo hizo el delicioso hizo el delicioso en Sailor Moon eso ya le suma mucho de hecho en el en el manga podría ser la primera temporada en el anime Serena y Darien le ponen duro dilo dilo hizo el delicioso el frutifantástico el frutifantástico se perdieron el respeto no nadie le dice el frutifantástico no eso 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 mata aquí el podcast se dice el delicioso ¿cómo que el frutifantástico? no pero sí y también o sea Sakura si como tienen razón es pero aparte de eso por ejemplo Sailor Moon lo acaban de decir salió en el 7 salió directamente en canal 7 todo el mundo veía el canal 7 para ver Sakura Car Captor tenías que pagar un servicio de cable sí de televisión por cable porque solamente la pasaban en Cartoon Network no la pasaban en ningún otro lado esa es la gran diferencia es como por ejemplo las guerreras mágicas pegaron también un chingo porque pasaban en el 7 o sea todos nosotros en un principio crecimos con la tela abierta y ya después vimos televisión por cable pero es eso o sea las guerreras mágicas del hormón estuvieron en televisión abierta y Sakura no estuvo que era un gran problema por ejemplo si tú tenías por ejemplo un o sea por ejemplo yo en mi caso mi hermana yo como hombre al mismo pinche tiempo en el canal 5 estaban los caballeros del zodiaco y al mismo tiempo en el 7 estaban estaba Sailor Moon entonces era agarrarse a vergas a ver quién ganaba la tele para ver yo pues me vio a ver los caballeros del zodiaco y a ver Sailor Moon entonces era un desmadre sabemos quién ganó ¿verdad? pues sí ¿por qué crees que vi toda la serie de los caballeros del zodiaco? me la aventé toda toda jamás iba a perder algo que por ejemplo tiene mucho el anime Shouho que a mí me gusta mucho y ya lo señaló Wendy es el el trasfondo en el anime Shouho te manejan mucho mucho trasfondo de cada personaje incluso del más chiquito del más pequeño personaje que aparece una vez te manejan un trasfondo muy cabrón porque te dan sus motivos te dan todo el anime Shonen pues es más simple quiero conquistar el mundo ¿por qué? porque se me dio la gana y punto se acabó pero algo que me gusta mucho del anime Shouho es eso que siempre le dan un trasfondo inclusive yo estoy sincero yo he visto anime Shouho no de personajes digamos con poderes yo por ejemplo he visto Kimi Nito Doken no sé si se la ubiquen es una de situaciones pero escolares es de dos chavos que se gustan y pues toda la serie gira en torno a eso de que quieren andar pero no se no se decide ninguno dar el primer paso que son amigos que uno una es alta y otra es chaparrita esa es lovely complex esa también está buena esa también ya la vi la de la chava alta y la del güey chaparrita es lovely complex y hay una que es al revés el güey alto y que parece malandro y la chavita chiquita esa se llama atoradora esa también la he visto y es algo que a mi me gusta mucho y que por ejemplo ahorita el anime el shonen está empezando a agarrar poquito de esa fórmula entonces ya tenemos personajes un poquito más complicados o más completos en el shonen como en el shoujo entonces fíjense es algo que me está gustando mucho que le está influenciando digo estoy hablando de animes mucho más recientes pero es algo que le está complementando muy bien a todo esto ok a ver Rosalmas Vampire se considera a shoujo es harem ¿no? es un güey con muchas pretendientes como horror no pero entonces más son varias morras que que lo defienden ¿no? o sea no sé el shoujo en sí es que tu protagonista sea mujer ah bueno entonces no ahí el vato es el protagonista ¿no? sí güey el anime shoujo es eso el anime shoujo es de que a huevo el protagonista sea una mujer ya sea una niña una adolescente o bueno ya más grandes pues hablábamos de la otra clasificación ¿no? del que sigue después del shoujo que ¿cómo era? ¿cómo era el que sigue güey del anime shoujo? ¿el Echi? no mames ah chinga pues no sé el Echi el Echi es este anime donde es cómico muchas veces es el famoso harem donde es un protagonista con muchas mujeres que quieren con él alrededor pero que hay mucho fanservice que se le levanta la faldita y se le va el calzoncito que tienen bien desproporcionadas las boobies que de repente es el se caen encima del protagonista y ya tiene acá las boobies ese es el Echi ese es el anime Echi entonces este es eso pero si este no sé si has llegado tú a ver este Wani lo que es Nana Nana a mi me suena creo que no se me viene a la mente cuando estabas hablando de eso se me viene a la mente Chobits Chobits ándale algo así es el Jose así se llama Jose es este tipo de manga que es ya más dirigido para para mujeres o sea el Shojo pues es como para adolescentes y el Jose es para mujeres y si efectivamente Chobits viene siendo lo que es un Jose porque ya están en la universidad ya son personas mucho más grandes y todo esto el que yo te comento que es el el Jose uno de sus más grandes representantes es Nana que no sé si lo han llegado a ver pero por ejemplo Nana habla de dos chicas que se llaman Nana que se encuentran en un tren en un tren van a viajar a Tokio las dos una porque quiere ser cantante reconocida y la otra porque sigue al novio entonces entre las dos se dan cuenta que tienen muchas cosas en común empiezan a vivir juntas la otra empieza con su banda de rock y todo este despopalle y entonces de eso trata esa es una temática igual dirigida para mujeres pero este mucho más es con una temática mucho más madura ese es el el famoso Joseji entonces si como dices Chovitz si es un si 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 es porque si este esta es bastante Chovitz no Chile la he escuchado pero no la he visto compa no has visto Chovitz no manches no me acuerdo no me acuerdo no me acuerdo de Chovitz oye y este y que me puedes decir de este del del Yuri del Yuri híjole el Yuri casi no lo he explorado la verdad yo se que tiene mucho auge en Japón yo se que es muy muy conocido y muy leído en Japón si yo lo se pero el Yuri casi no lo he explorado ni el Yuri ni el Yaoi es lo que yo le comentaba a Ian la vez pasada que muchas veces el Yuri y el Yaoi nacen de douhinshis que son esos fan fiction que hacen los los japoneses acerca de ciertas series no y después bueno las autoras o autores de ellos de esos evolucionan y ya crean sus propios personajes y sus propias tramas entonces este pues la verdad de Yuri la verdad no sabría describirte alguna serie pero yo digo que está chido o sea es que yo nunca he sido de una persona que dice eso está malo eso está desviado no yo siempre he crecido con la idea de que para cada quien hay algo no entonces por ejemplo lo que si me sorprende por ejemplo hablando del Yuri y su contraparte que es el Yaoi que el Yaoi sea mucho más consumido por mujeres se me hace muy muy impresionante sí porque estamos hablando del hermano de Sakura y ya sabes que que acá le tronaba la reversa me quedé me quedé pensando dije entonces ese es Shoho o es pues el otro ¿no? ajá porque se entraría también en esa categoría ¿no? sí exactamente entonces este a mí se me hace bien impresionante esta situación y yo y es lo que decíamos Sian pues es que pues a lo mejor si tú perteneces a una parte de la comunidad LGBT plus pues por ejemplo pues si te gustan los hombres siendo hombre te gustan los hombres a lo mejor el Yaoi te llamaría un poquito más la atención porque a lo mejor te identificas porque a lo mejor es una historia que tú sabes de los pormenores o de lo que pasa ¿no? o de cómo incluso es el hecho de tú tratarte de declararte a otro hombre ¿no? entonces yo le decía a Ian a mí se me hace increíble que el Yaoi no sea tan consumido por hombres gays pero sí por mujeres y se me hace muy impresionante esa parte del Yaoi el Yuri no sé quién lo consume más si hombres o mujeres ahí sí no sabría decirte bueno es que también tenía entendido y si estoy mal corrígeme es que el Yuri es este es para es para mujeres o sea es amor es amor entre mujeres y el otro es para hombres sí exactamente sí así como lo acabas de decir tú así es pero eso es más impresionante a mí y el y el Showa lo que yo tengo entendido es exclusivamente para para adolescentes nada más yo te apuesto a que el Yuri lo consume más los hombres eso es seguro güey quién sabe es que ah seguro güey a lo mejor uno dice es que es amor entre dos mujeres güey pero algo que tiene el Yuri güey es de que no es explícito güey o sea son las mujeres que se aman que quieren andar entre ellas pero siempre está la situación del que dirán qué penoso no puedo expresar mis sentimientos o sea son esas esa formulita la utilizan para los dos solamente que lo que cambia es que uno es entre mujeres y otro es entre hombres pero por eso te digo a mí se me hace increíble güey que esa situación entre dos hombres llame mucho la atención a mujeres a mí se me hace muy increíble porque no es explícito no hay besos no hay abrazos nada güey pero bueno ya que tenemos aquí a una mujer pues vamos a preguntarle a ver Wendy tú qué opinas de que se ha consumido más el anime ya hoy por mujeres que por hombres pues te digo en parte está la cuestión de los dibujos que son visualmente muy atractivos porque es un BTS ¿te parecen atractivos los BTS? ¿te parecen atractivos los BTS? pues más o menos más o menos es que bueno también recordemos que pues todas estas facciones que manejan son muy pues muy baronibles o sea son fuertes tienen un cabello increíble unas voces aparte las actitudes con las que los ponen ¿no? que son súper inteligentes son súper refinados son los grandes atletas cosas hay voy a pensar un poquito porque un BTS es más así pero porque son flas pero bueno en algunos en algunos casos por ejemplo si volviendo a Silo Romano encontramos estereotipos así pero son muy raros o sea da bien o sea si es buen mozo pero no se no se sabe en si es si es buen es un buen es un buen es romántico si tiene algún detalle o sea esa parte como que lo ponen muy bajo en el anime pero en el manga uff Daryl es un amor o sea en el anime es seco pero en el manga ya se explaya el que es tú puedes decir que ahí les va ahí les va en el responder completo que hace rato les dije y ya le quería tanto échalo échalo les comenté que en el manga si llegan a consumar su amor y esto porque están peleando con el enemigo están peleando con una malina y Serena cae herida y pues ya saben no llegará en la sala bueno llegará ha sido más a salvarla pero Serena no responde Serena se cae inconsciente y eso es impensable en el manga y entonces Dary ¿qué es lo que hace? dice ok me la llevo a mi departamento la desvisto las heridas medio aprovechado y a la mañana siguiente espero que ella despierte y pues le explico cómo estuvo todo y pues sí en efecto Serena despierta en la cama de Dary despierta con la ropa de cama de Dary y pues ella se queda así espantada porque su uniforme está en una silla bien doblado y perfectamente limpio y ella le explica lo que le pasó y todo y ella se queda así con cara entonces ¿sabes quién soy? ya lo sabía siempre lo he sabido y pues ella dice es que no no puedo creerlo pues se encuentra en esta posición de vulnerabilidad pero pues también ella no puede esconder lo que siente por él toda esta onda de la revelación de identidades hace que se acerque a unas y pues ya sabes en qué termina qué buena historia hace un delicioso 10 de 10 Rotten Tomatoes no y a partir de ahí juran los dos enfrentarse enfrentarse al negaverso ajá sin importar que ni cómo ni cuándo ni dónde fíjate fíjate o sea yo se había leído así como que el manga era un poquito más explícito en cuanto a las relaciones no de que se vieran sino de que llegaban a ese punto eso me yo la única vez que yo había visto eso hay una serie que se llama Kareshi Kanoho no Hihou que se abre bien carecano que en español sería las cosas de él y de ella esa la vi es una serie de 26 episodios y también me leí el manga y es una relación igual o sea bueno no igual me refiero que están en secundaria en secundaria preparatoria y son dos chavitos que se que se empiezan a gustar y todo eso empiezan a andar y efectivamente dentro de de su de su ir y venir como pareja pues en esa en esa edad tienen relaciones nada más que aquí pues si hay si hay este consecuencias en este en este manga si hay consecuencias pues de que la chavita queda embarazada pero nos habla este manga nos habla de la relación que ellos tienen desde que se conocen hasta que terminan ya como adultos con hijos entonces school days pero yo te estoy hablando de algo bonito cabrón y tú school days y donde la matan yo te estoy hablando de algo chulo chulo o sea de una relación bonita cabrón y este carecada que tiene de atractivo güey bueno es una chavita que es súper inteligente bien bonita bien vestidita y todo en la escuela en su casa anda con paz usa lentes güey pelo desarreglado y todo eso y su relación de ellos dos empieza porque al chavito le gusta a ella y ella va a buscar un día para darle un cuaderno de tareas güey y la morrita pensando que es una de sus hermanas sale y le tira una patada y el güey la recibe la patada y la ve a ella así en paz toda fodonga y todo ese pedo y es donde empieza como que esta relación medio pues chantajista porque el morro le dice tú vas a hacer lo que yo diga para que yo no descubra tu secreto con toda la escuela y entonces como que así empieza esa relación y empiezan a convivir más y se hacen novios y pasa todo esto y terminan formando una familia güey entonces es lo bonito de este manga que se llama Carecano y es donde donde yo conocía donde yo si sabía que había pues no es la escena no es la escena explícita como tal pero pues si te dan a entender que hubo delicioso y aparte de delicioso hubo premio güey entonces este ya cuando es delicioso ya es un gran anime exacto es que también una cosa volviendo nuevamente a la pregunta de Ian es que lo que tiene este género que nos encanta también a las chicas es de que resalta mucho esta parte de la caballerosidad o sea no sé si recuerdan este video que estuvo circulando en Facebook de un BTS que estaba con una chica en un escenario y la chica se le cae se le zapata con el pie se le zapata con ella pues apenadísima porque está en una presentación y vivo bien con miles de gentes y este chico lo que hace es de oye tranquila espera se quita el saco la cubre para que ella se vuelva a acomodar su zapato y una vez que ella está lista él se retira para que todo vuelva a la normalidad y es lo que tiene mucho este género que dice Ian ¿por qué les llama tanto la atención? es que son súper románticos son súper educados o sea son hombres que están así como eso no se trata los extraterrestres y luego están difíciles de encontrar y también ¿qué? ¿qué? también en el manga también tiene esta parte de que ok sí hay este está esta onda del del de las escenas para adultos está esto del pero al final también hay premio pero sin dejar de ser romántico porque durante todo el manga o sea ellos no dejan de sí o sea te lo dan a entender o sea al final de cuentas son una pareja y ya pasó una vez porque no va a pasar veinte veces más ¿no? ya le he perdido ya le he perdido en el miedo pero a mí lo que me encanta es de que de que no es como vaya no es como el típico mexicano por ejemplo sin agraver a los presentes de que aquí este ok bueno pues vamos a seguirle sin roca y aquí Darien es el que dice es que yo no quiero seguir así yo quiero y bueno están están en la intimidad y le dice vamos a casarnos ya así con su cara de a ver a ver Darien tiene como diecisiete años y Serena como catorce y le dice vamos a casarnos o sea entiendo la parte del delicioso pero la parte del casarnos a esa edad sí se me hace pues ya sé está como que muy mis japoneses están locos te digo están locos es que también esta parte de que el hombre sea mucho mayor que la mujer allá no está mal visto no sé si recuerdan la película de memores de una geisha como la niña entra a la casa de geishas y como es toda su carrera que ella nunca sabe por qué la trata también por qué se va perfilando como la mejor geisha de todas las casas y hasta el final se da cuenta por qué porque pues es apatrinada por su sugar daddy que la conoce siendo una niña y que al final le pide que se case con ella cuando ya es una mujer yo no la he visto pero la voy a ver yo no la he visto pero la voy a ver ay perdón no 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 está bien está bien a ver igual la veo no hay ningún problema no no salió de las que ay me spoileraste esta película ejemplifica más esta onda que te comento de el por qué nosotras vemos esta onda y pues por ejemplo extrapolándolo al ya hoy es pues dos hombres que son románticos entre ellos y que son caballerosos entre ellos o sea premio doble al final de cuentas es el premio doble en esta situación del ya hoy ¿no? entonces este pues sí o sea sí son muy muy entendibles y muy respetables y todo pero sí es como les digo o sea este ahora pues ya vemos el por qué el ya hoy es mucho más popular entre mujeres que pues que entre hombres ¿verdad? entonces pues así lo lo la señorita Wendy nos vino a abrir los ojos nos vino a enseñar un poquito más acerca pues de algo que a lo mejor desconocíamos bueno también si lo quieren ejemplificar se me estaba ocurriendo ahorita que iban a no sé si se acuerdan del doctor que era súper amable con la hermana de Akane ya Simón 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 ese sería como que el 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 ya hoy él sería como el ya hoy y el ichi o la versión mexicana sería como el el maestro jajaposei exactamente ajá sí exactamente sí 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 entonces pues sí este estas situaciones y fíjate yo muchas cosas aprendí el día de hoy de de Selormun la neta yo o sea sí sabía algo de Selormun había leído cosas de Selormun pero no las había dimensionado tanto ¿no? tanto pues lo adelantada que estaba ya su época la serie muy adelantada como a lo a lo ¿cómo se dice? el trasfondo que tiene cada personaje yo realmente o sea yo me quedé pues ahora en lo básico y pues saber todo esto que ha llegado o sea es como se puede digo no tienen los mismos capítulos pero se puede comparar tal vez a un One Piece en ese aspecto de que ha durado hasta ahorita y sí creo que siguen saliendo muchas cosas de Selormun o ya terminó es que Selormun tiene mucha tela de donde tocar porque me extraña que no lo hayan tocado y yo hace rato toqué un poquitito de cuando Rini se enamora por primera vez de que pues es una onda zoogílica muy cañona porque ni siquiera es un ser humano es un caballo es un pegazo ay si es cierto güey no si lo sabía o cuando Rini se pelea con Serena por dar y dices bueno manches para empezar la edad que tiene pero deja tu edad tu papá güey bueno pero es que ahí es como el ay como le dicen el de Edipo el que el de Edipo y el de Electra el complejo de Electra de que se enamorara del padre ajá pero no pero no es que cuando ella viaja al pasado y conoce a Darien ella no sabía que era su papá y cuando se da cuenta de que es su papá dice pues me vale madre en el anime no lo dicen pero en el manga sí en el manga en el manga Rini si dice es que porque ella si es tan tonta es tan incontente están esto están aquello ¿por qué la prefiere ella? ¿por qué no a mí? y es por eso que se vuelve grande ¿no? bueno ¿está esta parte de la saga o es nada más del anime? no también es del manga esa es una frustración que ella tiene pues muy fuerte porque en el manga Rini tiene 600 años hay que recordar que el cristal de plata otorga una vida muy muy larga a todos los que están en contacto con él y entonces Serena tiene como mil y tantos años Darien también las serie de Scouts también por ahí andan y pues ella es una niña de 600 años pero que ella tiene estas pues estas inquietudes de pues que yo nunca voy a crecer quiero convertirme en una mujer ¿cuándo voy a tener mi primer novio? mi primer beso etcétera etcétera y como que va cargando todo eso y de ahí viene su sueño de querer ser una mujer adulta que cuando conoce a la familia Black Moon en especial al Gran Sabio el Gran Sabio pues sabe de qué pata cogea y dice ah pues por qué te voy a dar y la convierte en Black Lady fíjate esto yo lo había leído pero Conan Rice el personaje de Claudia la niña vampiro que crea el Stark ya ves que también pasan como 100 años o 50 años algo así y Claudia pues sigue siendo una niña de 11 años pero ya con pensamientos de una mujer adulta está súper densa este pedo está bien densa este pedo no más el día de hoy ya aprendimos mucho de ese lormula ¿verdad? y pues bueno ya vamos que An Rice descanse en paz An Rice descanse en paz sí 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 la verdad nos están yendo muchos ¿verdad? pues sí nuestra buena An Rice ya colgó los tenis domingo este 12 de diciembre en la madrugada anunciaron que había fallecido sí entonces pues llevamos casi por las dos horas ¿quién? An Rice la que escribió el estado del vampiro la reina de los condenados entrevista con el vampiro todos esos fíjate y uno preocupado porque murió el chente y la carmelita y la carmen salina y la carmelita salina no más cuando muere gente chingona y uno acá y pues bueno yo creo que ya es buen momento para darle final el día de hoy a nuestro episodio ya vamos para las dos horas y pues vaya no sin antes lo prometido sí Paula 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 te seguimos a ver a ver a ver a ver cabe 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 resaltar que cuando yo canté ese opening en esa fiesta yo no estaba en mis cabales estaba muy muy ebria te lo sabes y no fue de un día no es que de verdad estoy chiveada no otro día otro día que hagan un podcast de puros openings este ahí si los quieran hasta los hasta el de ronda en medio si quieren hay que hacer un día un aquí queda queda documentado Rick que ella nos está prometiendo que si hacemos un podcast de openings ella va a venir a cantar y nos lo está diciendo ella de su propia voz está documentado aquí eso fue todo por el día de hoy aquí en su podcast preferido ya sabes si les gustó nuestro contenido denle campanita denle seguir y también tenemos un grupo de facebook que se los dejo en la descripción si como siempre pues aquí está mi amigo dante conmigo ahora nos tocó una súper invitada del hijo que es nuestra amiga wendy y wendy algo más que quieras agregar el día del día de hoy no para nada al contrario muchachos muchas gracias por la invitación estuvo súper divertido y de verdad espero no ser la última vez me encantó de verdad te esperamos para nada si cuando gustes aquí está tu podcast y pues no a mí no me queda más que decir a toda la lana que nos dé que al haber ganado su tiempo cuídense mucho amigos que estén muy bien pasen un bonito fin de semana cuídense mucho bonita semana gracias igualmente bye bye y